Aplacamos enfermedades transmisibles del animal al ser humano. Nuestra salud está interconectada de norte a sur, de este a oeste. Para aplacar nuevas enfermedades en un mundo que cambie, la cooperación entre profesionales sanitarios es crucial. Para identificar nuevos agentes patógenos, para emplear métodos de detección innovadores e investigar los brotes, tenemos veterinarios. En la vanguardia del progreso en ciencia e investigación, tenemos veterinarios. Trabajando por un futuro más sano, tenemos veterinarios. Los veterinarios son más que médicos de animales. En sus consultas, en la granja, en el servicio público, en la cadena alimentaria. Los veterinarios protegen la salud humana. Estés donde estés, hay un veterinario en tu vida diaria. domicilio. Música 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 Gracias.